La diócesis del Alto ha celebrado sus 25 años de vida. Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo titular de esta diócesis, ha destacado todo lo avanzado a lo largo de estos años y ha pedido a los nuevos diáconos que vivan su servicio, construyendo comunidad. Queridos hermanos, me dirijo a ustedes de manera especial ahora. Están llamados a la diaconía, al servicio de la fe, al servicio del Evangelio, al servicio de la caridad. Vivan este servicio dóciles al Espíritu del Señor que los enviará a donde Él quiere, para allí encontrar a los hermanos y conducirlos a Cristo. Vivan este servicio siendo constructores de unidad y fraternidad en la comunidad. Y lo saben bien que el primer testimonio es el amor mutuo. Miren como se quieren. Así afirmaban los que miraban a la primera comunidad cristiana. El obispo alteño también hizo un llamado de oración y de solidaridad para todos los que hoy están sufriendo a causa del incendio en la Amazonía boliviana. Denunciamos los graves hechos que afectan la creación y don de Dios. La falta de intervención oportuna y tempestiva de las autoridades competentes. La vergonzosa justificación y manipulación ideológica y política de los hechos que muestran una real insensibilidad hacia temas tan importantes como la naturaleza, la vida de las especies naturales y animales. Al mismo tiempo, invito a todos, comunidades, parroquias, personas de buena voluntad, a que nos unamos en oración. O también podamos ser solidarios con los afectados por los incendios. ¡Gracias!